Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y comenzamos bueno gente bienvenidos yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch otra vez buenos días buenas tardes buenas noches gente en el horario que estés viendo esto y estamos aquí con Pharah porque con Pharah vamos a ver hay cositas que quiero que veamos nuevas Pharah ha tenido su rigor y tenemos el normal es un lanzacohetes es el arma de proyectiles explosivos de largo alcance esto que significa gente que a Pharah sigue siendo de largo alcance podemos tirarlo para allá calla espérate podemos tirar largo alcance y estar así vale largo alcance queremos llegar yo que sé hasta allí seguimos vale seguimos y podemos hacer bastante daño de largo alcance todo esto gente bueno vamos a ver vamos a seguir con la siguiente tenemos los propulsores de las habilidades de nuestra querida Pharah esto no lo han tocado igual que en el red word pero yo lo que sí que que veo es que se consume antes asciende rápidamente y recuperas un poco de combustible bueno la pasiva ya sabemos que es un planeador que apretándoles el espacio sabemos que si no lo cambiáis pues empieza a planear y bueno las funciones de DPS que que hace daño no hace daño no hace daño pero vamos a centrarnos ahora mismo en los propulsores que significa que si nosotros le damos y le damos a ahí a espacio hacemos 2 movimientos hacemos espacio de hecho mirad espérate un momento que la cuenta hacemos podemos hacerlo de dos formas podemos hacerlo con espacio y nos propulsamos y damos ahí al enemigo pero lo que sí que me da cuenta yo veis que baja baja muy rápido antes yo no lo veía tan rápido pero bueno aquí tenemos dándole al mayúsculas se propulsa y si le damos espacio seguimos otra vez vale y podemos hacer bastante bastante daño gente a ver por cierto nos hacemos daño veis nos hacemos daño nosotros mismos si nos damos damos así y ya está bueno pero gente eso también pasa estos son ya os digo con mayúsculas si lo tenéis nos propulsamos y seguimos yo el truquito que hago es pues justamente ahí le doy con la el espacio y también hago los dos me propulso seguimos adelante y damos caña ahí está pues ese es su propulsión después tenemos el disparo de conmoción que yo lo tengo con la e esto lo tengo predeterminado yo de hecho no he tocado ningún para que lo sepáis no he tocado no he modificado los los disparos de ningún héroe así que yo lo tengo así si lo tenéis como yo pues se tiene en la e que son lanzas un cohete explosivo que repele a los enemigos esto que significa a ver por ejemplo nosotros estamos planeando estamos aquí así y de repente queremos que se mueva toma le damos saltan salen para atrás o por donde sea veis mira otra vez veis saltan cuando rebotan hacen daño como podéis comprobar pero nosotros estamos aquí estamos por aquí seguimos uy que lo vemos pum y lo hacemos también sirve para que os sirva también por si jugáis fara si os habéis dado cuenta que lo he hecho en varios sitios nosotros hacemos así pum y nos movemos nos movemos también más rápido si tenemos un enemigo que nos viene por nosotros le hacemos pum veis se dispersa y hacemos también o sea vamos a ver estamos aquí planeando estamos con todos estamos aquí dándole pero lo tenemos pum y hacemos y ahora gente que han hecho su rigor vale que esto era nuevo esto yo para mi que estaba antes junto pero yo para mi que lo han lo han puesto separado que es un impulso te impulsas horizontalmente si nosotros estamos jugando y le damos a la E nos damos para atrás y también cogemos un impulso pero esto es de los lados y también ya hemos visto que podemos hacer daño con el impulso así así le damos le damos así veis podemos hacer bastante daño pero también si no queremos hacer eso que queremos simplemente estamos estamos así se nos acaba el combustible no tenemos vale lo tenía que haber hecho un poquito más al suelo vale vale lo he hecho un poco mal pero no entendéis el punto no nosotros estamos aquí estamos subiendo nos bajamos le damos a impulso y seguimos un poquito más y nos movemos y seguimos y damos pulso seguimos subimos para arriba un poquito más digamos este es el impulso que antes había la barra era doble damos por ahí seguimos y vamos pues poco a poco cogiendo un pequeño impulso hacemos así estamos viendo pero se nos acaba el combustible pero necesitamos un poquito más veis aquí está más claro como lo he hecho está mucho más claro damos podemos hacer daño mayúscula nos impulsamos le damos tiramos veis esta más o menos es pues su función aquí podemos hacerlo ala calla que he estado viviendo el mapa gente esa es una de sus formas uy disculpadme es que estoy un poco ay me he puesto un poco mala pero bueno y también tenemos recordar que tenemos su definitiva que es el bombardeo que lanzas una salva continua de minicuetes eso gente vale nosotros estamos aquí subimos hacemos damos y estamos aquí que queremos acabar con el enemigo no podemos pero la ulti se consigue y podemos pues separa separa donde esté de hecho la voy a mostrar aquí más con ella no con rat creo que estoy utilizando el el más fuerte a mi parecer bueno nosotros estamos aquí estamos pulsando estamos aquí pero de repente vemos ok estamos acabando con todos los enemigos estamos ahí se nos termina pero queremos acabar toma habéis visto eso hemos terminado estamos yo os aconsejo siempre que lo hagáis en el aire vale este esta ulti vale seguimos damos espérate que no tengo la ulti vale seguimos nos impulsamos hacemos y le damos un consejo así ahora mismo es muy fácil de hecho podemos dar así y habéis visto que fácil verdad nos impulsamos para para arriba seguimos estamos por el aire seguimos haciendo daño ahí seguimos veis tenéis que controlar muy bien fara es un personaje que se debe veis veis lo que hemos hecho gente tenemos tenéis mucho que controlarla fara no es de los más fáciles veis mirad hasta donde he llegado seguimos vuelvo otra vez a hacerlo volvemos estoy aquí impulsada estoy en el aire estoy doy por aquí todo ay toma veis eso gente ahí está pues gente en el vídeo anterior vamos a dejarlo por aquí hoy es la guía no sé si queréis que lo pruebe a ver vamos a abandonar partida vamos a hacer una partida contra la guía en formato normal no es en partida partida vamos a jugar un poquito con los bots a ver qué tal a ver qué me ponen no lo sé cómo vamos a ir ok hemos entrado es que me pone como si fuera incluso una partida vale ostras por qué me pones hollywood como hoy digo este mapa es uno de los mapas que no me gusta ¿dónde está? a Pharah vamos a elegir a Pharah vamos a hacer un poco de su gameplay para que lo veáis también en la propia partida ok vale bueno yo tengo lo que no tengo yo contra la guía si este son gente así vamos planeando vamos siguiendo seguimos vale el combustible sí que me doy cuenta que sí que se regenera más rápido pero lo que sí que veo que va más que bueno me refiero que va más rápido en consumirse y creo que también va un poco más rápido en en rellenarse otra vez por yo creo que sí pero a mí me confunde mucho el impulsor vale yo quiero subir necesito subir ahí que susto eso yo eso eso ha sido mi Pharah no no ha sido ha sido Junker Queen vale sí que la veo más que hace más daño eso sí tío tengo que tengo que controlar el el impulsor no puedo no puedo socorrito no puedo no por qué no me deja gracias uy 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 como lo he pasado vamos a ver se dispersan vale ok están por aquí vale opa epa gente que susto este no es de mi equipo veis toma ya tenía que acabar con él eh me daba igual ser solamente yo a ver así impulsando ay voy muy lenta así vamos estupendo vale impulsamos esto es la partida gente esto es una realmente partida vale vamos a por la otra vale impulsamos ay ay que me he quedado sin combustible ah vale tío de verdad eh tío no puedo eh no puedo ah ay no puedo gente ay que bonita la mercy yo creo que la mercy si que es creo que estamos jugando contra bots vale 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 tío necesito impulsarme no 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 por favor socorrito socorrito vale necesito subir veis veis como me muevo me encanta creo que sí que me estaré diciendo que tengo 21 he hecho 21 no vale vale ok vale necesito subir no puedo no puedo 23 vale pero es que no puedo más yo creo que que estamos haciendo un buen trabajo vale ok vale vamos a seguir subimos vale 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 vamos ok victoria gg gg vale si mi equipo es es de de verdad son personas los bots son el equipo enemigo vale vale no estaba segura pero sí bueno pues habéis visto una partida también aquí en el vídeo anterior no sé si en el anterior o en el jueves vamos el jueves subí un gameplay con Pharah y ahora pues tenemos su propio su propia guía más o menos estoy cambiando la forma también de hacer poco a poco poniendo aquí quitando allá también escuchando los consejos también pues para mejorar tanto los vídeos con todo y bueno esta es la guía de Pharah espero que hayáis disfrutado y que os haya servido este es un reward ha cambiado un poquito lo que sí que veo también bien es que si estás bajando y tienes el impulsor vuelves otra vez a subir unos segundos más y eso también te ayuda bastante ¿cuántas he hecho? de hecho bueno ¿cuántas veces digo la palabrita? pero la precisamente ver informes no si ver informes de partida ay no pero no quiero la repetición bueno bueno ahora no me sale no pasa nada repeticiones pero es que no quiero tío que no me sale no me sale no me sale ahora no me sale esta lo que sí que quiero es pues eso traeros cada vez un poquito más el contenido de un poquito de más calidad por así decirlo y bueno me despido de todos vosotros gente nos vemos en un próximo vídeo y muchísimas gracias por los likes por los comentarios por todo el apoyo que me deis ya vamos rumbo a los mil hemos alcanzado los 900 muchísimas muchísimas gracias y ahora sí que sí me despido de todos vosotros chao chao chao